Hola a todos, mi nombre es Tabea Cacique, de Puebla Xénica, peruana, coordenadora de educación, ciencia y tecnología en la COICA. Quiero agradecer a COICA, EO y Junder, por ser parte de este proceso de formación sobre consulta previa, libre e informal. Tuvimos participantes de México, Perú, Ecuador. Contamos con expertos indígenas de diversas disciplinas que contribuyeron durante tres meses con este curso de consulta previa. Las experiencias de su aplicación en diferentes países, entre México, Perú y Ecuador. Este programa de formación virtual desde la COICA se adecuó por la situación en la que nos encontramos frente a COVID-19. Creemos que es muy importante fortalecer las capacidades de nuestra población en diferentes comunidades de la cuenca amazónica. Este programa es para fortalecer a nuestras hermanas y hermanos en defensa de sus derechos desde las comunidades y nacionalidades. Agradecer a los participantes que han hecho que este curso funcione por su entusiasmo y participación permanente y este aprendizaje pueda volcar en las distintas partes desde donde se encuentra de acuerdo a la necesidad y apoyar a su comunidad y a las organizaciones. El curso de derecho a la consulta y al consentimiento libre previo informado ha sido una experiencia de aprendizaje única que como objetivo buscaba fortalecer los conocimientos de las y los participantes sobre la consulta y el consentimiento para que cuando regresen a sus comunidades y organizaciones puedan compartir lo aprendido y apoyar en la defensa de los derechos de sus comunidades. En procesos de consulta asumimos el desafío de consolidar este objetivo junto a la coica EO FUNDER con el apoyo de CRIPS y RITA en México que junto a expertos y expertas de diferentes países que han compartido su experiencia y conocimiento a lo largo de tres meses de duración. Se logró diseñar un curso de alto nivel para las hermanas y hermanos indígenas un saludo muy especial a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Barbosa. He sido profesor de la escuela de formación de la coica en el curso sobre consulta y consentimiento previo libre informado. Ha sido un placer poder contribuir con ustedes con un módulo que aborda el sistema de Naciones Unidas, el cual junto con el sistema interamericano siempre no es tan visibilizado o no es enseñado de una manera simple para la protección y la defensa de los pueblos indígenas. Un agradecimiento muy especial a la coica, a Equitable Origin y a FUNDER por hacer posible este curso de formación, el cual estoy seguro va a tener un impacto más allá de solamente el tema de consentimiento y consulta previa que es muy importante pero forma parte únicamente de una de las grandes temáticas que deberían de ser abordadas para la defensa del territorio tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas. Me voy todavía con muchas lecciones aprendidas de este curso, el poder fortalecer aún más a líderes y lideresas indígenas en la defensa de sus derechos y felicito nuevamente a las organizaciones que han hecho posible este curso y estoy a toda su disposición para lo que puedan necesitar. Hola, soy Elisa Cruz Rueda y fui ponente en el diplomado que promocionó el COICA en el tema de derecho a la consulta. Me pareció súper importante esta experiencia porque creo que fue un reto para todos y todas trabajar indirectamente y no en persona haciendo uso de las tecnologías de la comunicación. Y pues felicito al COICA por este esfuerzo que representa mucho para hacer accesible el conocimiento jurídico, legal y de derechos humanos para personas indígenas, hombres y mujeres. Y que también pues hacerlo en la plataforma de Zoom es un recurso muy importante porque puede ser vuelto, ese material se puede revisar las veces que quieran los participantes. Lo que me deja esta experiencia es mayor responsabilidad porque pues cada vez que me piden un curso pues me implica la actualización y poder responder a las necesidades de los compañeros y compañeras. Pues felicito al COICA y felicito a todos y todas por esta experiencia. Muchas gracias. Ha sido para mí un placer haber tenido la oportunidad de participar en la concepción, el desarrollo y la implementación del curso Derecho a la Consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado. Hemos trabajado junto a un gran equipo de profesionales para garantizar la calidad de los contenidos educativos y del dictado de los módulos. Las expertas y los expertos que nos acompañaron demostraron no solo su alta experticia técnica, sino también su conocimiento de la realidad indígena y su compromiso con los pueblos indígenas en general. Ha sido para mí una gran satisfacción participar en este proceso y tal vez la mayor satisfacción con la que me despido de este curso es la de haber contribuido a la divulgación de un conocimiento útil para la defensa de los derechos y de los territorios indígenas. Por mi parte, acompañarnos como tutor del curso ha sido una de las experiencias más gratificantes en mi carrera. Como participantes me han demostrado la enorme voluntad de las lideresas y líderes indígenas que a pesar de las dificultades técnicas y las limitaciones del acceso al Internet en nuestras comunidades, hicieron esfuerzos para participar en las sesiones. Tengan la seguridad que si bien los expertos invitados compartieron su experiencia y conocimiento con ustedes, también los expertos y el equipo que participó en el curso aprendimos de la valiosa experiencia y sabiduría que compartieron con nosotros, por lo cual estamos muy agradecidos. Nuestro camino por la defensa de nuestros derechos continúa, por ello es muy importante que sigamos informándonos, construyendo redes y difundiendo todo el conocimiento adquirido. Así podremos impulsar y desarrollar la consulta libre, previa e informada, fortaleciendo un derecho fundamental de nuestros pueblos indígenas. Felicitaciones a todas y todos por llegar a este punto, que nuestros caminos se encuentren pronto.